Hola y sean todos bienvenidos a este su canal del grupo Inti Ingeniería, un canal que está creando contenido muy interesante para tu vida laboral, educativa o para aquellos que tienen como pasatiempo saber todo sobre tecnología. En esta oportunidad queremos recomendarles esta página que se llama BeFunky, es una herramienta online gratuita pero como todas las que conocemos también tiene una parte que es paga. En esta página podemos encontrar plantillas ya predeterminadas que podemos modificar y también podemos diseñar en tres diferentes formas dependiendo de los objetivos que tengamos. Podemos comenzar con una opción que es de diseño gráfico o elegir empezar desde cero. También podemos modificar o corregir algunas cosas de nuestras fotos, trabajar esa plataforma como Photoshop de una manera más sencilla y más dinámica. Para comenzar vamos a darle clic en este botoncito y vamos a escoger la opción que nosotros queramos, ya sea editar una foto, crear un collage o crear un diseño. Vamos a darle clic en editar una foto, le decimos de acuerdo y podemos abrir desde acá, ordenador, alguna foto que sea de nuestro interés. Bien, ahora podemos ver las opciones que nos ofrece el sistema de recortar, cambiar tamaño, esos que ven con la estrellita son los que son pagos. Vamos a ver ahora el diseñador gráfico, cambiamos entonces la opción de collage por diseñador gráfico y aquí tenemos todas las plantillas predeterminadas que nos muestra la página. En esta parte izquierda podemos ver que están seleccionadas por categoría, para Facebook, Twitter, Poster, Youtube, Pinterest, Marketing Empresarial, debemos buscar la que se asemeje más a lo que necesitamos. Para seleccionar la plantilla solo vamos a darle clic sobre ella, usar esta plantilla y ya podemos modificar nuestra plantilla. Si queremos modificar el texto vamos a darle clic sobre el texto, nos aparecen esas opciones y podemos escoger el tipo de texto, el tamaño, si queremos negrilla, cursiva, subrayado, el fondo. También agregarle algún gráfico, personalizar el fondo, lo que nosotros queramos. Por último, para guardar nuestro archivo vamos a darle clic aquí en guardar, vamos a escoger la opción de ordenador y si lo queremos en JPG, PNG o PDF. También la calidad, si queremos usar o no una marca de agua y guardar. Aquí está nuestro archivo, vamos a darle clic, mostrar en carpeta, doble clic para abrir y listo. Bueno, esto fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, recuerden que si quieren saber más sobre el mágico mundo de la tecnología solo deben suscribirse a nuestro canal, denle like y compartan con sus amigos.